Hola, soy el arquitecto Carlos Burguetto, estoy a cargo del Departamento de Planta Física del Hospital de Clínicas, de la División Mantenimiento. Estamos en el sector de la sala de calderas, que aproximadamente son unos 600 metros cuadrados, en donde se ubican estas tres calderas que actualmente funcionan con gas. A nuestra derecha tenemos la caseta del personal que se encarga del mantenimiento y la vigilancia de estas calderas. Y también están ubicados los locales anexos que son de apoyo a estas áreas. Acá tenemos lo que era originalmente un tanque donde se almacenaba el combustible, porque las calderas en una etapa anterior funcionaban con combustible. Posteriormente, si seguimos caminando hacia el norte, tenemos una sala de generadores y al lado tenemos una sala de tableros. Enfrente a esta sala de tableros hay una subestación que es de UTE. Volvemos, pasamos por la zona de la sala de calderas y podemos llegar a una sala de compresores, que es esta que ven acá con paredes de color azul. Y cerca de ellas se encuentran dos talleres, que son herrería y carpintería. Ambos pertenecen al departamento de planta física y es para personal que trabaja vinculado a lo que es la reparación de pequeños objetos en el edificio. En el área de pañol, ahí se depositan todos los materiales que usa mantenimiento para hacer todas las tareas vinculadas a él. Carpintería, como pueden ver el taller, está equipado con máquinas. Acá se hace la reparación de básicamente todo lo que tiene que ver con la carpintería de madera. Puertas, muebles, confección incluso de muebles, sobre todo para las áreas asistenciales. Observando atentamente el funcionamiento de las calderas, la última intervención que se hizo en esta sala, decidimos, junto con el personal del Ministerio de Transporte, que fue con quien se hizo esta obra, dotarla de la paleta que ustedes ven actualmente, el colorido que se puede ver en el entorno. Tiene que ver un poco con el hecho de mejorar las condiciones visuales para que la persona que tenga que estar 24 horas trabajando acá, vea un entorno más agradable. En ese sentido, no solamente se acondicionaron paredes y pisos, sino también que se cambiaron aberturas, se dotó a la sala con extracción mecánica para mejorar las condiciones del aire, que por aquí circula. Muchas gracias, acá terminamos con el recorrido, espero que haya sido de su interés. Gracias.